Ayer le dije adiós a mi vida pasada Ayer le dije adiós al pecado que mi vida agobiaba Y es que hoy encontraré un salvador Jesús llegó a mí y me llenó de su amor Ayer le dije adiós al amor pasajero Y di la bienvenida al amor verdadero Y es que hoy encontraré un amigo fiel Jesús llegó a mí y me llenó de su poder Jesús secó mis lágrimas, me dio lo que anhelaba Quitó la soledad y ahora es él quien me acompaña Hizo brillar su luz y huyó de mí la oscuridad Y ahora soy feliz cantando de su amor Y de su paz ¡Suscríbete al canal! Ayer le dije adiós al amor pasajero Y di la bienvenida al amor verdadero Y es que hoy encontraré un amigo fiel Jesús llegó a mí y me llenó de su poder Jesús secó mis lágrimas, me dio lo que anhelaba Quitó la soledad y ahora es él quien me acompaña Hizo brillar su luz y huyó de mí la oscuridad Y ahora soy feliz cantando de su amor Y de su paz Jesús secó mis lágrimas, me dio lo que anhelaba Quitó la soledad y ahora es él quien me acompaña Quiso brillar su luz y huyó de mí la oscuridad Y ahora soy feliz cantando de su amor Y de su paz Y ahora soy feliz cantando de su amor 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 Y hoy fue humano también Y ahora soy feliz cantando de su amor 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 Juntos tu y yo podemos vencer Si en el poder de Dios sabemos creer Todo lo malo, Él lo borrará Todo pecado, Él lo quitará Si tienes fe, si tienes fe Grandes montañas, tú moverás Si fuera tu fe, como un grado de mostaza El enemigo a tus pies vendrá a caer Si tienes fe, si tienes fe Grandes montañas, tú moverás Si fuera tu fe, como un grado de mostaza El enemigo a tus pies vendrá a caer Juntos tú y yo Podemos vencer Si en el poder de Dios sabemos creer Todo lo malo, Él lo borrará Todo pecado, Él lo quitará Si tienes fe, si tienes fe Grandes montañas, tú moverás Si fuera tu fe, como un grado de mostaza El enemigo a tus pies vendrá a caer Si tienes fe, si tienes fe Si tienes fe, si tienes fe Grandes montañas, tú moverás Si fuera tu fe, como un grado de mostaza El enemigo a tus pies vendrá a caer El enemigo a tus pies vendrá a caer El enemigo a tus pies vendrá a caer El enemigo a tuuyo, como un grado de costaza Estaba triste y sogo, caminaba sin su amor El pecado encadenado, en tinieblas y en error Pero un día una luz me iluminó Era Jesús ofreciéndome el perdón El amor, el amor llegó, llegó El amor de Jesús me transformó Fue su amor sin igual, tan especial Fue su amor que me dio la libertad Ahora vivo muy alegre y comparto de su amor Como el ave entre los aires, vuelo libre y sin temor Por su gracia del pecado libre soy Solo Jesús pudo darme salvación El amor, el amor llegó, llegó El amor de Jesús me transformó Fue su amor sin igual, tan especial Fue su amor que me dio la libertad El amor, el amor llegó, llegó El amor de Jesús me transformó Fue su amor sin igual, tan especial Fue su amor que me dio la libertad El amor, el amor llegó, llegó Llegó, llegó El amor de Jesús me transformó Fue su amor sin igual, tan especial Fue su amor que me dio la libertad El amor, el amor llegó, llegó El amor llegó, llegó El amor llegó, llegó El amor de Jesús me transformó Me transformó Fue su amor sin igual, tan especial Fue su amor que me dio la libertad Fue su amor 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 En una hermosa paz Fue su amor Fue su amor Fue su amor Fue su amor E infinito amor Fue su amor Encontaré un agua Fue su amor Que lavó mi ser Fue su amor Y ahora ya no puedo Fue su amor Encontré un agua que lavó mi sed Y ahora ya no puedo caminar sin él Y ahora ya no puedo caminar sin él Porque en él mi fe, mi esperanza está Ya no quiero nunca yo volver atrás El pasado triste yo ya me olvidé Y ahora ya no puedo caminar sin él Porque en él mi fe, mi esperanza está Ya no quiero nunca yo volver atrás Del pasado triste yo ya me olvidé Nunca olvidaré Ese día en que él cambió mi vida Y ahora ya no puedo caminar sin él Y ahora ya no puedo caminar sin él Porque en él mi fe, mi esperanza está Ya no quiero nunca yo volver atrás Y ahora ya no puedo caminar sin él Porque en él mi fe, mi esperanza está Ya no quiero caminar sin él Ya no quiero nunca yo volver atrás Y ahora ya no puedo caminar sin él Y ahora ya no puedo caminar sin él Y ahora ya no puedo caminar sin él Gracias por ver el video. El amor es paciente y benigno, el amor nunca busca lo suyo. El amor nunca se envanece, el amor nunca deja de ser. El amor no hace nada indebido, el amor no sabe guardar rencor. El amor no se irrita por nada, el amor todo lo sabe sufrir. El amor, el amor, el amor, nada soy si no tengo amor. Y aunque tenga la fe y la esperanza, necesito el amor que es mayor. El amor, el amor, el amor nunca ignora al caído. El amor no echa el dolor al olvido. El amor no da todo por nada, el amor es la razón de vivir. El amor, el amor, nada soy si no tengo amor. Y aunque tenga la fe y la esperanza, necesito el amor que es mayor. El amor, el amor, el amor, nada soy si no tengo amor. Y aunque tenga la fe y la esperanza, necesito el amor. Y aunque tenga la fe y la esperanza, necesito el amor que es mayor. El amor, el amor, el amor, nada soy si no tengo amor. Si no sé cómo amar, si no sé perdonar, es que yo necesito el amor. Si no sabes amar, si no sabes perdonar, es que tú necesitas amor. El amor, el amor, el amor, es que yo necesito el amor. El amor, el amor, hoy yo necesito amor. El amor, el amor. El amor, el amor. El amor, el amor. Papá, hace tanto tiempo que quería decirte lo mucho que te amo Papá, hoy que estás conmigo, recibe de tu hijo su gran admiración Por ti, que me diste tanto a cambio de nada, solo por amor Te pido tu perdón, si acaso te ofendí No quiero lastimar nunca más tu corazón Déjame abrazarte y llenarte de besos, tus cabellos blancos Besar tus mejillas y sanar las heridas, el tiempo dejó Quiero que me impartas tu consejo sabio y grabarlo en mi corazón El tiempo pasará y yo siempre agradeceré Lo mucho que me amaste y te sacrificaste solo por mí, papá Música Papá, hace tanto tiempo que quería decirte lo mucho que te amo Papá, hoy que estás conmigo, recibe de tu hijo su gran admiración Por ti, que me diste tanto a cambio de nada, solo por amor Te pido tu perdón, si acaso te ofendí No quiero lastimar nunca más tu corazón Déjame abrazarte y llenarte de besos, tus cabellos blancos Besar tus mejillas y sanar las heridas, el tiempo dejó Quiero que me impartas tu consejo sabio y grabarlo en mi corazón El tiempo pasará y yo siempre agradeceré Lo mucho que me amaste y te sacrificaste solo por mí, papá El tiempo pasará y yo siempre agradeceré Lo mucho que me amaste y te sacrificaste solo por mí, papá Lo mucho que me amaste y yo siempre agradeceré Lo mucho que me amaste y yo siempre agradeceré El poder del cristiano está en la oración El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación El poder del cristiano está en la oración Y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre porque la respuesta está en la oración Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer Y ahora es ferviente con toda tu mente y tu corazón Las fuerzas del mar querrán destruirte y tú ferirte Las fuerzas del mar querrán destruirte y tú ferirte pero no podrás Y el enemigo caerá vencer Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer Y ahora es ferviente con toda tu mente y tu corazón Las fuerzas del mar querrán destruirte y tú ferirte pero no podrás El poder del cristiano está en la oración El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación El poder del cristiano está en Jesús Y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre porque la respuesta está en la oración Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer Y ahora es ferviente con toda tu mente y tu corazón Las fuerzas del mar querrán destruirte y tú ferirte pero no podrás Las fuerzas del mar querrán destruirte y tú ferirte pero no podrás Las fuerzas del mar querrán destruirte y tú ferirte pero no podrás Escondida está mi vida en Dios Escondida está mi vida en Él Mi vida en Él está muy segura, mi vida en Dios está muy bien El diablo no la puede tocar El diablo no la puede encontrar Porque mi vida está escondida en Dios Porque mi vida está escondida en Dios El diablo no la puede encontrar Porque mi vida está escondida en Dios Porque mi vida está escondida en Dios Escondida está mi vida en Dios Y en sus heridas estoy yo hoy Y su cruzado es mi protección Mi vida en Dios está muy bien Y el diablo no la puede encontrar 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 Porque mi vida está escondida en Dios, porque mi vida está escondida en Dios. Porque mi vida está escondida en Dios, escondida está mi vida en Él, mi vida en Él está muy segura, mi vida en Dios está muy bien. Y el diablo no la puede tocar, y el diablo no la puede encontrar, porque mi vida está escondida en Dios, porque mi vida está escondida en Dios. Y el diablo no la puede tocar, y el diablo no la puede encontrar, porque mi vida está escondida en Dios. Porque mi vida está escondida en Dios. No tengas miedo, Él volverá a levantarnos. Él lo prometió, no pierdas tu fe, el tiempo es corto ya, nunca desmayes y una corona Él te dará. Él volverá, allá en las nubes, a levantar a todo aquel que le fue fiel. Él volverá. Él volverá, pronto, muy pronto, prosigue firme hasta la meta final. Él volverá. Él volverá, allá en las nubes, a levantar a todo aquel que le fue fiel. Él volverá, allá en las nubes, a levantar a todo aquel que le fue fiel. Él volverá, pronto, muy pronto, prosigue firme hasta la meta final. No tengas miedo, Él volverá, a levantarnos. No tengas miedo, Él lo prometió, no pierdas tu fe, el tiempo es corto ya, nunca desmayes y una corona Él te dará. Él volverá, allá en las nubes, a levantar a todo aquel que le fue fiel. Él volverá, allá en las nubes, a levantar a todo aquel que le fue fiel. Él volverá, pronto, muy pronto, prosigue firme hasta la meta final. Él volverá, allá en las nubes, a levantar a todo aquel que le fue fiel. Él volverá, pronto, muy pronto, prosigue firme hasta la meta final. Pero sí que 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 firme hasta la meta final. ¡Gracias! 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 y en quien puedas confiar, y un camino seguro a la eternidad. ¿Qué te puede ganar la felicidad? Una vida mejor para disfrutar, y un amigo sincero en quien tú puedas confiar, y un camino seguro a la eternidad. ¿Qué te puede ganar la felicidad? Una vida mejor para disfrutar, y un amigo sincero y en quien tú puedas confiar, y un camino seguro a la eternidad. Cada noche que pasa, cada sol que sale, cada primavera, solo pienso en ti, pienso en tu grandeza, como es que viniste y por mi moriste en la cruenta cruz. Hoy ya no vivo de sueños, nunca realizados, porque en ti he encontrado el verdadero amor. Yo, me siento distinto, quisiera llorar, quisiera gritar de felicidad. Porque tú me has dado todo, me has dado la dicha, sanaste mi herida y me diste la paz. Y tú me enseñaste a odiar la mentira, a hacer bien a todos y amar la verdad. Señor, te doy gracias por haberme librado de mi triste pasado y de mi soledad. Nunca quiero volver, nunca quiero volver, a ese tiempo de ayer donde solo encontré, mentira y falsedad. Porque tú me has dado todo, me has dado la dicha, sanaste mi herida y me diste la paz. Y tú me enseñaste a odiar la mentira, a hacer bien a todos y amar la verdad. Señor, te doy gracias por haberme librado de mi triste pasado y de mi soledad. Nunca quiero volver, a ese tiempo de ayer donde solo encontré, mentira y falsedad. Ya no vivo de sueños, nunca realizados, porque en ti he encontrado el verdadero amor. Me siento distinto, quisiera llorar, quisiera gritar de felicidad. Porque tú me has dado todo, me has dado la dicha, sanaste mi herida y me diste la paz. Y tú me enseñaste a odiar la mentira, a hacer bien a todos y amar la verdad. Señor, te doy gracias por haberme librado de mi triste pasado y de mi soledad. Nunca quiero volver, a ese tiempo de ayer donde solo encontré, mentira y falsedad. Porque tú me has dado todo, me has dado la dicha, sanaste mi herida y me diste la paz. Y tú me enseñaste a odiar la mentira, a hacer bien a todos y amar la verdad. Señor, te doy gracias por haberme librado de mi triste pasado y de mi soledad. Nunca quiero volver, a ese tiempo de ayer donde solo encontré, mentira y falsedad. Nunca quiero volver, a ese tiempo de ayer donde solo encontré, mentira y falsedad. Mentira y falsedad. Mentira y falsedad. Mentira y falsedad. Camina conmigo, Jesús. Camina conmigo, nunca me dejes solo. Camina conmigo, Jesús. Camina conmigo, nunca me dejes solo. Camina conmigo, cuando me sientas solo, sin ganas de vivir. Camina conmigo, cuando mi fe no alcance, para creer que estás allí. Y cuando mi enemigo me quiera destruir. No me dejes caer, Jesús. Camina conmigo. Camina conmigo, Jesús. Camina conmigo, nunca me dejes solo. Camina conmigo, Jesús. Camina conmigo, nunca me dejes solo. Camina conmigo, mi hermana. Camina conmigo, nunca me dejes solo. Camina conmigo, camina conmigo, mi hermano. Camina conmigo, nunca me dejes solo. Camina conmigo, mi hermana, camina conmigo. Camina conmigo, mi hermana. Camina conmigo, mi hermana, camina conmigo. Camina conmigo mi esposo, camina conmigo Nunca me dejes sola, camina conmigo Camina conmigo papá, camina conmigo Nunca me dejes sola, camina conmigo Camina conmigo mamá, camina conmigo Nunca me dejes sola, camina conmigo Música Y cuando mi enemigo me quiera destruir No me dejes caer Jesús, camina conmigo Camina conmigo Jesús, camina conmigo Nunca me dejes sola, camina conmigo Camina conmigo Jesús, camina conmigo Nunca me dejes sola, 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 camina conmigo Corazón de mi gente Corazón de mi gente, de mi mundo y mi hermano Corazón de mi gente, de mi gente, de mi gente, de mi gente Que junto has luchado con el mío por vivir Corazón un llamado Yo te quiero decir, que si ya estás cansado de vivir angustiado, te debes convertir Ya no siempre es pecado, cosecharás cansado la muerte y el fin Corazones de piedra, como el tuyo, los quiebra Jesucristo al venir Ya no siempre es pecado, cosecharás cansado la muerte y el fin Ven y vive, Jesucristo te recibe y comienza una vida diferente y feliz Ama, vive, corazón y recibe, de Jesús una vida diferente y feliz Corazón de mi hermano, pecador inhumano Corazón llamado, yo te quiero decir, que si ya estás cansado de vivir en pecado Te debes convertir Ya no vivas cerrado, creyendo en el pecado, te vas a morir Corazones de piedra, como el tuyo, los quiebra Jesucristo al venir Ya no vivas cerrado, creyendo en el pecado, te vas a morir Ven y vive, Jesucristo te recibe y comienza una vida diferente y feliz Ama, ama, vive, de Jesús una vida diferente y feliz Corazones de piedra, como el tuyo, los quiebra Jesucristo al venir Ya no vivas cerrado, creyendo en el pecado, te vas a morir No vivas cerrado, creyendo en el pecado, te vas a morir No vivas cerrado, creyendo en el pecado, te vas a morir No vivas cerrado, creyendo en el pecado, te vas a morir Existe un lugar, un lugar muy bello, de bellas moradas Donde Jesucristo me invita a morir Él dijo, no temas, no vivas turbado Pues donde yo moro, allí tu conmigo, también vivirás En la casa de mi padre, hay moradas para ti En la casa de mi padre, hay moradas para ti En la casa de mi padre, hay moradas para ti Mi paz yo os dejo, es tapas de Dios Mi paz yo os dejo, es tapas de Dios El mundo, el cual va sin rumbo, mas yo os la doy Y si yo me fuere, a preparar todo, volveré de nuevo, para que conmigo vosotros estén En la casa de mi padre, hay moradas para ti En la casa de mi padre, hay moradas para ti En la casa de mi padre, hay moradas para ti En la casa de mi padre, hay moradas para ti En la casa de mi padre, hay moradas para ti En la casa de mi padre, hay moradas para ti En la casa de mi padre, hay moradas para ti Tú naciste, trajiste nueva luz A nuestro hogar En la casa de mi padre, hay moradas para ti Y el tiempo ha pasado, y tú ya has crecido Pero no se ha ido, no Pero no se ha ido, no La responsabilidad Dios te puso en nuestras manos, para que te diéramos amor Y te diéramos caricias, llenas de perdura Llenas de calor Tú eres nuestro gran tesoro, y al Señor lo imploro Que nos dé valor Para protegerte Y enseñarte siempre Y enseñarte siempre Y que nunca olvides Quien es tu creador ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Amor Cuando tú naciste, nació contigo la responsabilidad. Cuando tú naciste, trajiste nueva luz a nuestro hogar. Y el tiempo ha pasado, y tú ya has crecido, pero no se ha ido, no, la responsabilidad. Dios te puso en nuestras manos, para que te diéramos amor. Y te diéramos caricias, llenas de verdura, llenas de calor. Tú eres nuestro gran tesoro, y al Señor yo imploro, que nos dé valor. Para protegerte, y enseñarte siempre, y que nunca olvides, quién es tu creador. Para protegerte, y enseñarte siempre, y que nunca olvides, quién es tu creador. Buenos días mundo, aquí vamos otra vez. Buenos días mundo, aquí vamos otra vez. Trabajo es detenerme, y el mío mantenerme, es lo dicho por mi fe. Yo sé que pondrás aflicción, yo sé que pondrás tentación, querrás que caiga y acusarme con mi Dios. Yo sé que tú tienes poder, más quiero que sepas también, que mi armadura es Cristo, y no podrás vencer. Buenos días mundo, hasta cuándo seguirás. Tus delicias, tus delicias son anzuelos, y son lazos a mi cuello, para hacerme regresar. Buenos días mundo, aquí vamos otra vez. Buenos días. Buenos días. Pensarás. Pensarás que ya estoy débil, pensarás que estoy enfermo, pero creo que es al revés. Yo sé que pondrás aflicción, yo sé que pondrás tentación, Querrás que caiga y acusarme con mi Dios Yo sé que tú tienes poder Mas quiero que sepas también Que mi armadura es Cristo y no podrás vencer Que mi armadura es Cristo y no podrás vencer Buenos días mundo, aquí vamos otra vez Si no hubieras ido por tu sangre Mis pecados estarían muertos Si no hubieras ido por tu sangre Nunca hubieras tenido acceso a mí Cuando pronuncio en mis labios la sangre de Cristo No hay poder que no se estremezca No hay demonio que no se sujete A la virtud de esa expresión Si no hubieras ido por tu sangre Satanás me acusaría delante de ti Mas gracias a Dios por tu sangre Que me mantiene limpio ante ti Cuando pronuncio en mis labios la sangre de Cristo No hay poder que no se estremezca No hay demonio que no se sujete A la virtud de esa expresión No hay demonio que no se sujete No hay demonio que no se sujete No hay demonio que no se sujete A la virtud de esa expresión No hay demonio que no se sujete No hay demonio que no se sujete El poder del cristiano está en la oración El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación El poder del cristiano está en Jesús Y Cristo nos dijo orad siempre, siempre porque la respuesta está en la oración Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón Las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte pero no podrás Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón Las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte pero no podrás El poder del cristiano está en la oración El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación El poder del cristiano está en Jesús Y Cristo nos dijo orad siempre, siempre porque la respuesta está en la oración Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón Las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte pero no podrás Las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte pero no podrás Las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte pero no podrás La otra 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 Audio Jungle 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 Audio 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 Jungle 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 ¡Suscríbete al canal!